A la diestra de la izquierda por Juan José García Posada El movimiento pendular de las ideas está indicando un giro desde la izquierda hacia el centro y la derecha. Se agota el discurso igualitario y colectivista y se cansa las sociedades con el dogmatismo del pensamiento autoritario. Pero no puede afirmarse que haya una sola alternativa ideológica. Razonan, proponen, diversas tendencias que se aproximan a vaticinar una próxima revolución que sustituirá la hegemonía del progresismo populista, en gran parte representada en Latinoamérica por el llamado socialismo del siglo XXI. Varios libros importantes orientan a la comprensión de tales pronósticos o especulaciones. Comienzo con Murray Botchin y el comunalismo. Insistió mucho en la ecología social y el que denominó municipalismo para apoyar una descentralización anticapitalista. Estados Unidos militó en el socialismo libertario, decepcionado con el autoritarismo comunista que lo atrajo en la juventud. Botchin murió en 2006 y sus ideas siguen influyendo en los ámbitos académicos, sobre todo por la próxima revolución en la que defiende las asambleas populares y la democracia directa. Hoy en día están llamando la atención las obras del joven politólogo argentino Agustín Laje. Se caracteriza como políticamente incorrecto, que se atreve a decir en público lo que la mayoría solo se atreve a decir en privado. Tal vez por eso mismo lo han descatalogado en los sectores izquierdistas, que lo señalan como el San Benito de ultraderechista. Todo lo que se les oponga es descalificado así. Es autor del libro negro de la nueva izquierda, por ejemplo. Es una suerte de líder de la contracultura antiegemónica, de pronto por transformarse en cultura cuando se produzca el relevo ideológico del que es porta estandarte. Axel Kaiser es chileno y preside el centro del pensamiento Fundación para el Progreso. Simpatiza con la corriente llamada austro-liberal, que ataca las teorías económicas marxistas, keynesianas y monetaristas. Ha sido columnista de varios periódicos, entre ellos El Mercurio y El Líbero, que recuerda su condición de futbolista juvenil en el equipo Guatipato Football Club. Entre sus libros están La Fatal Ignorancia y La Neonquisición. Depis Orovis dirige el centro de pensamiento de... que lleva su nombre. Es estadiense. Nacido en 1939, fundó la Organización de Estudiantes por la Libertad Académica, en contra de las oleadas de censura y exclusión de una izquierda intolerante y extrema. Horowitz ha tenido coraje para defender sus ideas sin miedo a que lo llamen conservador o derechista. Un libro suyo es La Agenda Oscura, donde denuncia el plan para destruir a los Estados Unidos y a la América Cristiana por medio de la estrategia de minar los valores sociales, sobre todo la familia. Y otra de las tendencias neodemocráticas es la que encabeza Gloria Álvarez. Aunque ha tenido controversias de fondo con Agustín Laje en torno al aborto y otras cuestiones que defiende, se ha enfrentado a la izquierda como los otros. Es guatemalteca y tiene muchos simpatizantes en universidades y centros de estudios colombianos. Hay pensamiento importante en la línea identificable como la diestra de la izquierda que propone el relevo. ¡Gracias!